¡Eso te encanta un chorito ingrato para que sufras! ¡Eso crees tú! ¡Pero no llores, pueblo macho! ¡Déjalo que llores, que te importa! Mi vida se fue contigo, ahora soy calco sin rumbo Mi vida no vale nada, por culpa de tus engaños Sabiendo que no me amabas, con razón te has permitido Jugarte con mi cariño, sin pensar en mi desdicción Mi vida no me estoy viviendo, es fruto de tus engaños El daño que me has causado, no tiene perdón alguno Quisieran hablar a gritos, tu traición y tus mentiras Para que recuerdes siempre, que el amor es muy subido ¡Pero no llores, que el amor es muy subido! En el cofre de mis recuerdos tengo cartas y retras ¡Eso fue contigo, que el amor es muy subido! En el cofre de mis recuerdos tengo cartas y retras Tampoco a gritos, que el amor es muy subido! Que el amor es muy subido, no tiene perdón amigos ¡Y tu amor es que no hay ninguna otra! Tus mentiras y traición Gracias por ver el video.